El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, qué bueno encontrarnos nuevamente a través de la pantalla. Aquí estamos una vez más iniciando otro trayecto por esta paternidad, la maternidad, la crianza, el amor por nuestros hijos de la mano de Tejiendo Hogares y en Círculo, apoyados por todos ustedes. ¿Qué más, Moni? Hola, León, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos una vez más. Aquí estamos con otro de esos temas que de una u otra manera hacen parte de. Así es, vea, mucha gente cree que después del registro civil viene la tarjeta de identidad, la cédula y que es el documento, el carnet más importante para un niño. Pero después del registro civil hay otro que es este, que casi siempre se llena primero con las lágrimas del bebé y las lágrimas de la mamá que lo acompañan y llora vacunando o que a veces ni siquiera se llena porque la gente no cree en su eficacia o en la necesidad de las vacunas. Ese es nuestro tema de hoy, ¿por qué son importantes las vacunas? Tantos mitos que hay alrededor de las vacunas, cuántos carnet hay que tener de vacunación. Y otra cosa, ahora se habla de inmunización, también y vacunación, eso es lo mismo, es otra cosa, Moni. Hay muchas dudas y cada vez surgen más y por supuesto muchos mitos. Aparecen desde luego los detractores de las vacunas, gente que decide no vacunar a sus hijos, pero nosotros en Paso a Paso apoyamos la vacunación. Y hoy vamos a tocar ese tema y entenderemos por qué, por qué es importante vacunar a nuestros hijos. Más allá de eso, confiamos, creemos y entendemos el tema de la vacunación como un derecho para los niños y como un acto de amor por parte de los padres. Así que bienvenidos a aprender, escuchamos las opiniones, siempre que partan desde el respeto, temas tan polémicos como el de la vacunación, siempre se prestan para generar controversia. Si usted no está de acuerdo, bienvenida a su opinión, pero hágalo desde el respeto, que nosotros aquí todas las tardes entregamos respeto. Así es, 268-6033, 268-6033 para que nos llamen y compartan su opinión, sus inquietudes. Si está por ir a vacunar a su bebé, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Cómo puede buscar que sea mejor esa jornada de vacunación? ¿Qué tanto duele la vacuna? Hay vacunas que no duelen, hay unas que duelen mucho. Bueno, todo ese va a ser nuestro tema de hoy, así que bienvenidos y muy atentos. ¿Usted ya chulía ese tema con sus hijos? Sí, pero tengo la verdad, ¿hasta qué edad tiene uno que estar pendiente? Uno mientras está con ellos, pequeñitos, uno es muy juicioso, lo lleva todo, lleva el de hurtam, pero ya después de que cumplen 6, 7 años, que llega un periodo como que no, es que la próxima vacuna es como dentro de dos años, dentro de tres. Ya yo me he preguntado ahorita, ve, David tiene 10, ya habrá terminado, le faltará alguna. Ahora como hay que hacerle el refuerzo al mercado, el refuerzo a la vacuna, el refuercito para todo. El ajuste, el ajuste. Faltará ajustar, faltará reforzar, no sé. Pues ya lo veremos, yo ando en esa función, de hecho hoy vendrán mis hijos para hacer la práctica. Vamos, no solo a vacunar, sino más allá de hecho, obviamente Jacobo tiene su vacuna de los 5 años pendiente, y Florencia tiene un refuerzo pendiente, entonces yo quería aprovechar como este escenario para que entre todas las mamás miremos qué es a lo que hay que estar atentos cuando van a vacunar a nuestros hijos, qué nos deben mostrar las enfermeras, dónde se debe aplicar, cómo debemos manejar un poco el dolor, cómo tenerlos a la hora de vacunarlos, porque uno no sabe, uno los agarra así, asá, en fin, hay un montón de cosas, y cuál puede ser la mejor manera de acompañarlos y de acompañarnos, porque nos duele más a las mamás, yo estaba diciendo que si yo me las pudiera poner por ellos, todas, en un solo día, me las ponía. No tenemos pañuelitos para la llorada de la mamá ahorita con la vacuna de Florencia, ¿o no? ¿Usted quiere ver para qué sirven los pañuelos? Pues yo quiero ver, porque es que casi todas las mamás lloran cuando le ponen la vacuna a los hijos. Pues si yo me encontrara un vacunólogo como este señor, pues allá estaría yo de primera con mis hijos. A ver, así está muy bueno, sin dolor, así le deberían hacer a uno con las cuentas de los servicios, a la una, a la dos y a las tres, ¡tim! El abierto, ¡tim! El mercado, ¡tim! Sin dolor, vacunado de una y tranquilo, vea. Y bote pañuelitos, vea. ¡Ay, no! ¡Excelente, excelente! Pero ojalá así fueran todas. Es que así son todos los niños, lo que falta a veces es como el manejo, como la creatividad de los papás, del cuerpo médico, no sé. Siempre hay formas de distraerlos, de ponerles algo más atractivo que los haga olvidarse del mal rato, que es muy corto comparado con un rato gigante de bienestar el resto de la vida. Las vacunas, aquí está nuestro experto. Le damos la bienvenida a Ruth Cadena, coordinadora del programa de vacunación de la Secretaría de Salud de Medellín. Ruth, bienvenida a Paso a Paso. Qué bueno tenerte por aquí. Muchas gracias. Ruth, se preparó muy bien. No había visto el programa, pero se actualizó en YouTube. Sí, ya vino vacunada. Vacunada, ya sabía que viene. Y es la que maneja, por supuesto, este tema en esta ciudad, que está a cargo y al frente, como de todas estas jornadas de vacunación, de todo lo que tiene que ver con las vacunas, de promoverlas, de motivar a los papás para que seamos un poco más conscientes, porque esa responsabilidad es nuestra, a ellos solo les toca la peor parte, pero la responsabilidad es nuestra. Total, es una responsabilidad compartida. Yo pienso que finalmente nos toca a todos, ¿cierto? Cada uno dentro de sus roles tendrá que lograr ese objetivo que tú decías al principio, tener nuestros niños inmunizados, defendidos con las defensas necesarias para protegerse contra enfermedades que pueden ser mortales. ¿Qué es una vacuna, entonces? Empecemos por ahí. Bueno, las vacunas básicamente son unos productos que se elaboran donde se introducen parte de virus o bacterias o las bacterias vivas atenuadas, ¿cierto? Les quitamos un poco esa virulencia que tienen y las introducimos en el cuerpo a través de unos medios para que produzcan anticuerpos o defensas. O sea, la idea es lograr que el cuerpo genere como una memoria antes de que los virus y las bacterias naturales ataquen el cuerpo y lo defiendan de esas enfermedades. Lo que hacemos es crear como una memoria inmunológica de alguna manera artificial. ¿Por qué es preferible que el niño genere eso de manera artificial a que lo genere con la patología? De ahí sale uno de los principales argumentos y más usados por los detractores de las vacunas y es decir que las vacunas enferman a los niños. Y uno oye esta descripción y realmente eso es lo que pasa, pero ¿cuál es el plus? Es una manera atenuada de hacer que se produzca una defensa, ¿cierto? De manera artificial. Yo lo que estoy haciendo es activando el sistema inmunitario, el sistema de defensa del niño. Y lo que hago es que se crea una memoria, cuando entra el virus natural, él lo ataca. Es más fácil de esa manera porque muchas de las enfermedades naturales producen complicaciones, secuelas en algunos casos y pueden llevar a la muerte en los niños. Las vacunas no, las vacunas nunca hacen eso, ¿cierto? No van a matar al niño porque yo le esté inoculando el virus o fracción de ese virus. Cuando no existían las vacunas o cuando no se ponen vacunas, entonces uno para volverse inmune tiene que sufrir la enfermedad, sobrevivir y curarse y no le vuelve a dar la enfermedad. No, o no le da la enfermedad pero sí puede quedar con secuelas. Miren, hay enfermedades que nosotros no conocemos en este momento, un caso muy específico es la viruela. La viruela era una enfermedad que existió en el mundo, altamente contagiosa, altamente mortal, que ya no existe en el mundo gracias a las vacunas. Fueron, fue erradicada del mundo gracias al biológico, a la vacuna específica para ella. Poliomielitis, en este momento en Colombia no tenemos poliomielitis, ¿cierto? Que ustedes saben o no sé si sabemos, producía parálisis sobre todo en los miembros inferiores. Entonces después de que uno controla la enfermedad, uno queda inmune, se cura y ya no se cura. Claro. Entonces porque hay gente que se caza dos veces, no se cura. Ay, yo no sé. O cada divorcio es un refuerzo. La defensa no fue buena. No fue eso. Sí, o le faltó el refuerzo. Eso. Alguna vez. Me hizo, le voy a acordar que cuando yo me fui a casar, me dijo el notario, hombre, ¿y usted viene a casarse conmigo yo que he separado dos veces a Luis Aleri? Y yo no me eché la sal. Bueno, a nosotros no nos pasa. Pero bueno, eso no pasa con las vacunas. Leo hablaba de inmunización, ¿cierto? ¿Vacunación? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Están necesariamente asociadas? Están interrelacionadas, pero son diferentes. Entonces, ¿qué pasa con la inmunidad? En la inmunización lo que yo busco es generar la defensa. Pero la vacunación es la acción de aplicar la vacuna, ¿cierto? Entonces, si no existe inmunidad si yo no vacuno, ¿cierto? Puede existir inmunidad si yo sufro la enfermedad de manera natural o puede existir inmunidad incluso si yo estuve expuesto al virus y la bacteria, aún no sufriendo la enfermedad, también puede pasar, ¿cierto? No todo el que está expuesto al virus y bacteria se enferma, pero sí puede existir un riesgo de que se complique o tenga efectos. Si esto tiene tantos beneficios, yo nunca he dudado en vacunar a mis hijos, incluso yo ponerme las vacunas cuando las he requerido ya vieja, pues ahorita hablaremos de las vacunas en gestación y demás, eso no trae sino beneficios. Los médicos que se han quebrado la cabeza estudiando recomiendan las vacunas, ¿por qué tienen tantos detractores? Pues realmente de los grupos de detractores de los biológicos muchas veces no nos informamos bien. Yo pienso que es un asunto de la información, en internet uno encuentra de todo, ¿cierto? Información buena, información no muy buena, yo pensaría que debemos más tener información científica, ¿cierto? Las vacunas pueden durar hasta 20 años en estudio antes de que se saquen al medio, o sea, no son, una vacuna no se crea de un día para otro, ¿cierto? Cuando ya son avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Que es una entidad de todos los respetos. Total, entonces pueden pasar 20 años hasta que definitivamente se dice si se debe inocular en seres humanos, en este periodo, con estas dosis, ¿cierto? O sea, tienen estudios científicos muy grandes. Igual es importante saber que todo tiene detractores, ¿cierto? Incluso también cuestionarnos y preguntarnos es una manera de ayudarnos también a progresar. Entonces también es importante preguntarse cosas, ¿cierto? A veces se asocian a las vacunas y realmente no son las vacunas. Y eso es lo más importante, preguntarnos cosas. Ya aquí nos llaman a contarnos y a preguntarnos muchas cosas, como Verónica, que está en el 268-6033, mamá de Camila y Celeste. Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Paso a Paso a Paso. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar? No, mira, cuando yo llegué a mi embarazo de Celeste, que es la chiquita que tengo ahora, tenía mi esquema de vacunación completo. Sí, Verónica. Y entonces, pues no requerí como aplicarme más vacunas durante el embarazo. Ahorita que Celeste tiene cinco meses, lo que yo hago es que más o menos una semana antes, empiezo a contarle que nos vamos a vacunar, le cuento por qué nos vacunamos. Y el día que voy, pues yo hago vacunar a Celeste, llora mientras la funcione y no he tenido ni necesidad de colocarle doble, ni helo, ni nada. Valga la pena aclarar que yo no he colocado las vacunas que ha al estado, sino que he pagado las particulares. Pero me he ido supremamente bien, pues no sé qué es que Celeste se me indisponga con las vacunas. Entonces yo pienso que en parte el hecho de que el bebé reciba bien la vacunación es una actitud positiva de los padres. O sea, nosotros contarles de forma bonita y agradable el por qué les vamos a hacer las cosas que no son tan agradables. Verónica, muchísimas gracias por tu testimonio. Yo comparto en parte, no del todo, parte de tu proceso. Con mi primer hijo pagué todas las vacunas particulares. Y luego me metí en este mundo de la crianza de los hijos, así como de lleno. Entré en contacto desde luego muy de cerca con la Secretaría de Salud y más o menos me jalaron las orejas. Pero usted por qué bota la plata, por qué es botar la plata, con unas vacunas particulares que tienen el mismo efecto, si no a veces incluso menor que las que garantiza el PAI, el Programa Ampliado de Inmunización. Muchos creen que ese es el outlet de las vacunas. Con mi segunda hija hice caso así, estricto, no pago una sola vacuna. Y me ha ido exactamente igual. Eso hace parte de los mitos. A plática que me hubiera ahorrado. Pero sí quiero que Ruth nos cuente cuál es la diferencia. ¿Por qué le venden a uno eso como, póngale las particulares que no le va a dar fiebre? Y quizás el este no le ha dado, pero a mi hija tampoco y le he puesto las del PAI. ¿Los cuerpos reaccionan distintos o realmente tiene que ver la manera en la que están hechas las vacunas? Sí, uno son los cuerpos, ¿cierto? Tienen diferentes reacciones, así como nosotros tenemos diferentes umbrales del dolor. Para uno un pellizco puede ser nada, como para otro puede tener un dolor muy grande, ¿cierto? Eso depende del cuerpo y depende de las reacciones corporales que no tenga. Yo te voy a hacer un paréntesis. Además es que no son costosas. Son carísimas. Son carísimas. Sí, sí. Completar el esquema particular sale muy costoso, ¿cierto? Y son los mismos inmunobiológicos, son las mismas vacunas. Además es importante tener en cuenta que son los mismos laboratorios los que producen las vacunas que tenemos en el PAI que las vacunas que son particulares. De todas maneras a los padres también es un asunto también del derecho a decidir. Si un padre dice, no, yo quiero aplicarle los biológicos a mi hijo de manera particular, no dejan de ser de calidad porque son también vigilados por la Secretaría de Salud, son vigilados por el Ministerio. Pero no habría necesidad. Pero no hay necesidad porque son las mismas vacunas. ¿Cuál es la diferencia? La presentación, ¿cierto? Mientras que en una tú necesitas que le pongan un chuzoncito aquí, otro aquí, otro acá, en la particular, en un solo chuzón le ponen tres, ¿cierto? Exacto. Pero realmente el efecto secundario es el mismo porque los virus son los mismos, las bacterias son los mismos, lo que buscamos es lo mismo. ¿Y el efecto secundario al otro día es el mismo? Sí, puede ser total. Son dos cosas lo que hemos dicho. Ustedes deciden, si vacunas solo al niño o si el vacunado es el papá también. Exacto. O las dos partes. Exacto. Pero voy a otra cosa, Ruth, con lo que acabas de decir de la presentación, tanta tecnología, tanto avance científico y las vacunas siguen siendo un chuzón. ¿Para cuándo vamos a tener la bolita de chicle para la hepatitis B, el bombón para el rotavir, la paleta contra el...? Bueno, se han hecho muchos estudios, incluso creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la vacunación, porque finalmente es una de las barreras que se tienen. Tú ahorita decías al principio del programa, el llanto, el dolor que produce para la mamá va a ver a su hijo, pues que lo están chuzando, ¿cierto? Y para el mismo niño, pero los estudios no nos han permitido tener estabilidad en las vacunas como la tenemos en este tipo de presentaciones. Entonces, hasta que eso no ocurra, para nosotros es importante la estabilidad de las vacunas, ¿cierto? Retomo un poco lo del tema de las vacunas particulares, privadas, pagadas, llámenla como quiera, ¿eso por qué se da? Es decir, si son gratis para todo el mundo, ¿por qué existen las vacunas particulares? ¿O por qué cuando uno llega a vacunar, yo he llegado con mi carnet, digo, vengo a vacunar, ¿qué le falta? Y yo, no sé, mire usted que es la que sabe, y me dice, ah, sí, la vacuna le vale 250 mil pesos, y yo, ¿cómo así? Si las del país son gratuitas. Ah, es que le va a poner la del país, o sea, la primera que le venden a uno es la de 250, ¿ellos qué ganan? Sí, mira. ¿Es un negocio o qué es? Básicamente en Colombia existe el libre mercado, ¿cierto? Los laboratorios tienen libre mercado con el ministerio, porque les entregan las vacunas o les suministran las vacunas que ellos producen, el ministerio toma la decisión de comprarlas, pero también tienen unas presentaciones que no las compra el ministerio. Lo que hay que tener muy claro es cuál es mi derecho. Si yo como papá, como familiar, como cuidador, sé que tengo derecho a que me apliquen las vacunas gratuitas por el ministerio, ¿cierto? Pues simplemente digo, no, qué pena con usted, yo lo voy a vacunar. No, es que no tenemos sino la de 250, yo me devuelvo. Entonces, como hay oportunidad de ir a cualquier punto de vacunación de la ciudad y en la ciudad hay 105 puntos, entonces pueden ir a cualquier punto, no necesariamente a ese. Pueden dirigirse a puntos de vacunación en Metrosalud, si yo soy de una EPS, no necesariamente tengo que irme a vacunar ahí, me puedo vacunar en otro sitio. En cualquier sitio. En cualquier sitio donde apliquen vacunas. Lo importante es saber qué vacuna hay que poner y buscarla. Y en cualquier sitio de vacunación de esos 105 deben tener las dos. Claro, no necesariamente, hay puntos de la ciudad que no tienen particular. Que no tienen particular, pero sí tienen vacunas del ministerio. O sea, no deben tener las particulares, pero sí las del país. Pero tienen las del país. Me encanta. Ahí está. Laura está en la línea, mamá de Susana. Laura, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muy bien, ¿qué edad tiene Susana, Laura? Tres años. Muy bien, ¿y cómo te ha ido con el tema de vacunas? Muy bien, gracias a Dios. Pero tengo una duda. Pues a ella solamente le falta la de los cinco años. Pero me dicen pues que lo de la acetaminofén, que se lo dé antes o se lo dé después. ¿Eso qué efecto tiene? Perfecto, Laura, porque para allá íbamos. De hecho, a Jacob ahorita en la práctica esa es la que le toca. Y yo no he hecho nada. Yo no le he dado acetaminofén porque he hecho caso a un principio que he aprendido aquí en Paso a Paso. ¿Qué es? No enfermedad, no remedio. Exactamente. O sea, lo primero es ser automedicación, ¿cierto? Y eso ya se llama automedicación. Mientras no esté mediado por una fórmula médica, se llama automedicación. Con los niños hay que tener mucho cuidado. El acetaminofén también tiene efectos secundarios, ¿cierto? Es un medicamento. Y además para las vacunas no está recomendado premedicar a los niños. O sea, darles acetaminofén antes de vacunarlos porque no sabemos qué efectos van a tener. Probablemente no le den ni siquiera fiebre. Puede que le hagan más daño el acetaminofén que le dio antes de la vacuna. Entonces la idea no es premedicarlos. No es darles ni acetaminofén ni ningún otro medicamento antes de vacunarlos. Además, el malestar de las vacunas yo también he sentido y lo he visto así. Hace parte del paquete. Total. Tienen niños, hay que vacunarlos y les va a dar, alguna cosa les va a dar. Más sueño, maluquera, contemplis, fiebre, no sé, alguna cosa. Pero si uno asume que ahí está incluido. Ahí está incluido, sí, claro. Ruth, yo tengo una pregunta. ¿A nuestros hijos ahora los vacunan de lo mismo que nos vacunaron a nosotros? ¿O hay vacunas que van desapareciendo porque hablabas de enfermedades que ya no se presentan? ¿Ese carnet de vacunación se va actualizando, se va renovando? Y ampliemos esa pregunta, Leo, para contestar de una vez la que tiene que ver con el programa Ampliado de Inmunización. ¿Qué vacunas incluye en Colombia el país? Bueno, el programa Ampliado de Inmunizaciones de Colombia es considerado uno de los esquemas de vacunación más completos de Latinoamérica. Latinoamérica. De Latinoamérica. Nosotros estamos en este momento aplicando 21 inmunobiológicos o vacunas y que previenen 26 enfermedades diferentes. Con relación a si las de antes son las de ahora, no. El esquema de vacunación en Colombia ha ido evolucionando positivamente porque hemos apostado a introducir vacunas nuevas en el esquema. Entonces, por ejemplo, una vacuna que ya no se aplica es la que era para la viruela, ¿cierto? Porque ya no tenemos viruela en el mundo. De resto, todos los inmunobiológicos, lo que es poliomielitis, últimamente en los últimos años se introdujo varicela, hepatitis A a nuestros padres y la tenemos nosotros es porque les tocó comprarla, ¿cierto? Si querían inmunizarlos, inmunizar los niños. Ya no, ya se aplica hepatitis B, hepatitis A, varicela, ¿cierto? A propósito de eso, de que si la tenemos es porque los padres decidieron comprarla. ¿Existe alguna vacuna que no esté dentro del PAI y que se esté dando la pelea por incluir? ¿Que algunos padres debamos decidir si tenemos la capacidad económica, la opción y obviamente decidimos hacerlo? ¿Existe alguna que no esté dentro del PAI que valga la pena aplicarle a los niños? Hay varias vacunas que son producidas de manera científica, ¿cierto? El hecho de que no estén en el PAI no quiere decir que no sean de calidad. No se introducen es porque en el PAI la frecuencia de esas enfermedades no es alta. Entonces, el ministerio lo que hace es priorizar. Venga, yo tengo una alta carga de enfermedad de estas o se me presentan mucho, entonces le voy a dar prioridad a esas. Pero, por ejemplo, meningococo. Muchos papás le preguntan a uno, venga, yo le aplico meningococo. Pues si vos tenés ya todo el esquema de vacunación completo, el básico, y tenés el presupuesto para aplicárselo, pues lo podés hacer, ¿cierto? O sea, pero el esquema de vacunación colombiano protege a los niños con las enfermedades más frecuentes y además que tienen vacuna, porque no todas las enfermedades tienen vacuna. Ojalá nosotros tuviéramos vacuna contra el cáncer, por ejemplo, ¿cierto? O contra el VIH. No hay todavía, pero sí tenemos vacunas contra 26 enfermedades. O sea, eso es muy importante. Me encanta este tema. A veces simplemente nacen los hijos y los vacunamos, pero no nos enteramos de nada de esto. O sea, cumplimos por cumplir y vale la pena saber qué hay detrás, qué es lo que le está pasando a los hijos, qué es lo que le estamos haciendo, cuál es el regalo que les estamos dando y mucho más. Nos vamos a ir al corte con este dato justamente de la Organización Mundial de la Salud y ya volvemos. Nuestro dato hoy en Paso a Paso nos cuenta que se calcula que cada año mueren 1.5 millones de niños de enfermedades que podrían prevenirse mediante vacunas disponibles. El miedo a las inyecciones y el dolor que causan durante la vacunación, así como la preocupación sobre la seguridad de las vacunas y la desconfianza en el sistema sanitario pueden suscitar dudas y reducir las tasas de vacunación. Ya volvemos en Paso a Paso. Paso a Paso Los enfermos Pero a mí no me gusta porque es que me huele. Una vacuna grande. Una vacuna cuando a alguien le echan una en vez de un jando cumpleaños. Nuestros niños soltando la lengua, ahí hablando de las vacunas, muchas vacunas, pentavalente, polio, rotavirus, neumococo, pero hablábamos en el corte, la vacuna más importante se da en la lactancia. Sí, es una de las primeras vacunas que hay porque las mamás han sufrido enfermedades, han sido vacunadas y ellas tienen anticuerpos. Entonces, a través de la leche materna, ellas también van a proteger a su bebé mientras nosotros empezamos a vacunarlos. Las vacunas se aplican recién nacidos a los 2, a los 4, a los 6, a los 7 meses, a los 12 meses, a los 18 meses y a los 5 años. Y en ese periodo de tiempo, las mamás protegen a sus bebés también con la leche materna, ¿cierto? Entonces, es importante lactar a nuestros bebés. Tiene que haber una jornada especial de vacunación para que las mamás en Medellín podamos ir a vacunar a los hijos o en cualquier momento, cualquier día de la semana, de lunes a domingo, lunes festivo, ¿podemos ir a vacunar a los hijos? Todos los días son de vacunación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En la ciudad, los puntos de vacunación funcionan de lunes a viernes, ¿cierto? Y algunos puntos de vacunación funcionan los sábados. Entonces, es importante, tenemos una línea, que es la línea amiga de la Secretaría de Salud de Medellín, donde pueden llamar a preguntar cuáles son los horarios y los puntos de vacunación. Ok, hay varias preguntas que llegan a través de las redes sociales para que vamos respondiendo a nuestros televidentes. Dice Lulú, muy importante, si los niños son alérgicos al huevo, hay que tener cuidados especiales, hay vacunas que son a base de proteína del huevo, algo tiene que ver con esto y hay que asistir al alergólogo, ¿quién es el que autoriza si se pueden poner o no? Sí, hay algunos niños que son alérgicos a la proteína del huevo, ¿cierto? Son muy pocos. Normalmente, cuando un niño es alérgico a la proteína del huevo, hay unas vacunas que hay que aplicar de manera, con mucha precaución. Entonces, si se llevan al alergólogo, se les hace una desensibilización y igual se les aplica. Realmente, las vacunas no tienen contraindicaciones, solamente hay enfermedades muy severas que necesitan un control muy estricto y algunas vacunas especiales para aplicar. Perfecto. Entonces, es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta un tipsito, yo sé que un niño es alérgico al huevo, o más bien, que no es alérgico al huevo, cuando le he dado tortas, pan, incluso helado que tiene huevo, ¿cierto? ¿Y qué pasa antes de los seis meses que no ha iniciado la alimentación? No se aplican biológicos que tengan ese tipo de proteínas. Dice nuestra segunda pregunta de hoy, la manda Mile Castaño, quisiera preguntarle a la experta sobre la vacuna de la influencia que no hay en ningún lugar. Mi bebé tiene ocho meses y le falta la de los seis y siete meses. ¿Qué contraindicación puede traer poner la tarde? Gracias. A propósito, si uno se puede desatrasar con el esquema de vacunación. La vacuna de influencia tiene una característica y es que las cepas de los virus, ¿cierto? Como el tipo de virus que tiene cambia cada año. Entonces, como cambia cada año, las vacunas no están disponibles todo el año, ¿cierto? Entonces, acabaron de llegar a la ciudad, todos los puntos de vacunación de la ciudad ya la tienen, o sea que puede ir a vacunarlo. Tiene hasta los 23 meses para vacunarlo, pero hay que ponerla a los seis y siete meses. Ahora, si se atrasó porque no había, todavía puede ir a aplicárselo, ¿cierto? Con la de la influencia y con cualquier vacuna, ¿se puede uno desatrasar? Claro, o sea, la idea no es atrasarse, ¿cierto? Pero si nos está viendo una mamá que diga, ¡ay, juega! El niño tiene diez años y yo no le puse esa. No, allá ya está muy atrasado. Exacto, ahí ya no hay nada que hacer. No, allá ya está muy atrasado, ¿cierto? Tenemos hasta los seis años, faltando un día para cumplir los seis años, para completar el esquema de vacunación de los niños. ¿Qué sucede? Si yo no le pongo las vacunas de manera oportuna a los niños, tengo un riesgo de que esa respuesta que yo espero no se dé. Entonces, por eso era tan insistente ahorita en decir las edades. Las edades son, recién nacido, cuando nace el niño lo vacunamos. Lo vacunan, sí. A los dos meses, a los cuatro, a los seis, a los siete se le pone influenza cuando hay, al año, a los dieciocho meses y a los cinco años. Hasta ahí vacunamos los niños. En la adolescencia hay otra vacuna que se está aplicando a las niñas, que es de nueve a diecisiete años, que es la de VPH, pero en los niños hasta los cinco años, ¿cierto? Muy bien. Entonces, es muy importante desatrasar también los esquemas. Muy bien, mamá de Elena, porque está Juliana, mamá de Elena. Juliana, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su inquietud acerca de nuestro tema hoy de vacunación? Precisamente mañana a Elena le toca la vacuna de los cuatro meses, pero resulta que ya hemos tenido dos problemas, es porque cuando se le iba a poner la vacuna a los dos meses no tenían el rotavirus ni la pentavalente, que porque supuestamente la Secretaría de Salud no los había mandado y se nos retrasó esa vacuna. Nosotros la de neumococo, esa sí se la aplicamos particular. Y resulta que ahí también nos llamaron y nos dijeron que no tenían otra vez las vacunas, sino particulares, entonces que nos tocaba esperar, que no sabían cuándo llegaban, o pargarlas particular. Entonces, no sé por qué, según la APS, es que la Secretaría de Salud es la que se atrasa con la entrega de vacunas. Entonces, no sé qué tan cierto es, porque son varias IPS que me dicen que no la tienen. Entonces, yo sí quiero saber qué tan cierto es y entonces dónde se podrían aplicar que sí estén, porque nosotros nos tocó esperar mucho tiempo para la segunda y también se nos va a atrasar la del cuarto mes. Me gustó mucho tu comentario porque a mí también me pasó. Y como yo ya tenía nexos con la Secretaría de Salud, llamé. Yo como así que ustedes no la han despachado. ¿Cómo que no? Si aquí no han hecho pedido. Entonces, yo sé que Ruth no lo va a decir, pero me di cuenta que muchas interesadas en vender se hacen las locas con el pedido de las vacunas o dicen que no las tienen. Yo sé que Ruth no lo va a decir, pero pasa y a mí me pasó. No, hay que tener en cuenta que los puntos de vacunación de la ciudad son puntos que están siendo manejados por personal muy capacitado, muy comprometido con la vacunación, ¿cierto? Y no es solamente un asunto de que sea un negocio. A veces sucede, y sí es importante decirlo acá, que las vacunas no vienen desde la Secretaría de Salud de Medellín. Las vacunas llegan desde el Ministerio de Salud. Entonces, la ruta es ministerio, el departamento y el departamento lo distribuye a todos los municipios de Antioquia, en el caso de Antioquia. Hay vacunas que no alcanzan a llegar al país, ¿cierto? Que no las puede distribuir el ministerio y que cuando se llama no están. O llegan muy pocas. Pero sí es importante que se comuniquen con nosotros y verifiquen. Repitamos entonces la línea. Cierto, 444, 444, 48 es el número de la línea amiga. Ahora, si se atrasa. Si se atrasa, se puede desatrasar, ¿cierto? Y hay que estar pendiente. No es necesario salir corriendo, apagar la particular, porque se va a atrasar uno o dos meses. Ahora, rotavirus sí tiene una característica, y es que, por ejemplo, rotavirus tiene un tiempo específico para aplicarse, ¿cierto? Pero no tiene que ser exactamente a los dos meses. Nos da tiempo para aplicárselo a los dos, para aplicárselo a los cuatro. Entonces, yo pienso que es de informarse. Para eso existe esa línea amiga que les puede dar información de esos inmunobiológicos, cuando están o no están. Martica presenta, Martica Martínez, pregunta lo mismo, que si por razones ajenas no se puede vacunar el mismo día, señalado en el carnet, o si están enfermos, ¿se pueden vacunar si están enfermos con resfriado? Sí, si están enfermos con resfriado no es contraindicación. O sea, los niños pueden vacunarse. Simplemente pensamos que una de las contraindicaciones, o realmente una de las contraindicaciones, es tener una fiebre alta o una patología, o una enfermedad, perdón, que necesite un control estricto. Pero tener malestar general, fiebrecita, no es contraindicación para vacunarse. Mabel Soto pregunta, Hace poco en el jardín de la niña llegó una brigada de salud en donde nos informaron sobre el brote de varicela. Mi hija nació en 2014 y no cubre la vacuna, me recomendaron comprarla. ¿En este caso sí se recomienda? Sí, en ese caso sí es importante aplicársela y en ese caso sí le tocaría a la mamá cubrirla particular. Alejandra Flores, mi bebé tiene cuatro meses y medio y para la vacuna de los seis y siete meses de influencia ya me dijeron que era posible que no la tuvieran. ¿Qué puede pasar si no se la aplican? No, pero ella tiene cuatro meses. Ya hay vacuna en la ciudad, ¿cierto? O sea que en todo este periodo de tiempo, hasta octubre o noviembre, vamos a tener vacuna en la ciudad. O sea que no hay ningún problema. Yo, Mara Martínez, quisiera saber si hay alguna edad específica para vacunar con meningococo y también quisiera saber si con gripa se puede poner la influenza. Bueno, con gripa se puede poner influenza porque no hay ninguna contraindicación para las vacunas y todas las vacunas tienen unas edades específicas, ¿cierto? Para la aplicación. Tocaría mirar qué edad tiene, cómo está el esquema de vacunación y también le damos la información en la línea que las acabé de decir, ¿cierto? Y Lady Viviana pregunta, ¿por qué la vacuna de la varicela y la hepatitis A no la ponen en la EPS y por qué no hay la de influenza? Ya esa sí la hemos repetido varias veces. La de varicela y hepatitis A sí está cubierta en el PAI, pero el ministerio dio una directriz para que fuera a partir de unos rangos de edad, de unos años específicos, entonces hay unos niños a los que no les cubren que ahí sí tocaría que los padres la cubrieran de manera particular. Ruth, nuestro dato hablaba que muchas veces los padres dejan de vacunar a sus hijos por un tema, digamos, de desconfianza, tal vez con la seguridad de las vacunas. Nosotros como padres podemos, digamos, exigirnos un sello, como se hace con ciertos productos, un sello de seguridad, un certificado al momento de destapar la vacuna o desde que estemos con vacunas que están por el PAI, vamos a la fija. Van a la fija porque primero todas las vacunas están certificadas, tienen código INVIMA, o sea, están certificadas por el INVIMA, pero además nosotros le hacemos seguimiento a los puntos de vacunación, aseguramos que cumplan con la cadena de frío respectiva, que haya un manejo adecuado a las vacunas. Y es muy importante que toques ese tema porque a veces cuando nos dicen, ve, las vacunas particulares tienen mejor calidad que las del ministerio, porque las del ministerio son gratis y hasta yo las pago. No es directamente proporcional el valor de la vacuna, la calidad. La calidad de las dos son muy buenas, las del ministerio son excelentes, tienen muy buenos efectos, y de ninguna manera nosotros que protegemos la salud y la vida aplicaríamos algo que le haga daño a la población. Ni las agujas de las privadas, chuzas más poquito que las otras. No, chuzas igual. No es el mismo. Está Juliana en la línea, mamá de Juan Pablo, 268-6033. Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida paso a paso. ¿Cuál es tu inquietud? Pues sí, para hablar con la experta, porque las vacunas son bien y que uno está al pendiente de los niños, de cada vez más que toca vacunarla. Mira que a Juan Pablo me tocó vacunarla en estos días, y apenas Juan Pablo tiene 23 meses, 22 meses, y que no, que no la vi, la es la fluencia. Y apenas me la pusieron esta semana. Total. O sea, en la medida en que van llegando las vacunas, se van distribuyendo en la ciudad y se van teniendo disponibles en lo posible en los 105 puntos de vacunación que les acabé de decir. Además, ya dijimos, si se atrasan unos días, incluso un mes, pues no va a pasar nada, no es una razón de peso para salir a comprar la particular. Y la otra cosa, muchas mamás no van a vacunar los niños porque se atrasaron, porque les da miedo que nosotros los regañemos, ¿cierto? Les jalemos las orejas, como decías tú al principio. ¿Por qué se demoraron? Pero a veces sacrificamos las vacunas de nuestros hijos por el temor de que les digan algo. ¿Esas vacunas se pierden? ¿Hay que ir a vacunarse? ¿Cuáles? ¿Las que no se usan? No, las vacunas aquí no se pierden, ¿cierto? Las vacunas se conservan en una cadena especial de temperatura. No sé si ustedes han visto cuando van a los puntos de vacunación. Ahorita las vamos a ver. Ahorita van a ver que hay unas neveras especiales. Ellas se conservan en una temperatura especial y pueden durar un mes, dos meses, tres meses. Los hijos míos siempre creyeron que les iban a dar paletas cuando nos llaman vacunas. Ojalá. Hablemos de las vacunas para las madres gestantes. ¿Qué se debe aplicar en una madre gestante? Una mujer que está en embarazo también debe vacunarse. Se les aplica TD, que es una vacuna contra el tétano y la difteria. Se la debe aplicar cuando tiene 14 semanas de gestación. Se les aplica anti-influenza, o sea, anti-gripal. En este momento ya está disponible la anti-gripal para las gestantes. Se aplica la semana 14. Y se debe aplicar la vacuna de DPTA celular. Eso porque estábamos teniendo tosferina en la ciudad en los niños. Entonces se le aplica a la mamá la semana 26 de gestación y ella a través de la placenta y la leche materna protege al bebé. ¿También quienes van a estar cerca del bebé? También el ideal es que se pongan DPTA celular. Perfecto. Nos vamos entonces a ir al corte con esta frase de Carl Sagan. Nada más y nada menos. Y ya volvemos para que iniciemos esto de la práctica. Yo, con lágrima en el ojo, vacuno mis hijos. Nuestra frase nos dice Si quieres salvar a tu hijo del polio, puedes rezar o puedes vacunarlo. Carl Sagan nos deja esta frase en Paso a Paso. Ya regresamos. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. Paso a 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 la casa. Llegamos a la práctica. A lo que vinimos. Hoy hablamos de vacunación y por eso invitamos a Lina Marcela Vera, enfermera del programa de vacunación de Medellín, y a Gloria María Vélez, enfermera también del programa. Estamos bienvenidas a Paso a Paso, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gloria va a ser la encargada de vacunar a Jacobo y a Florencia. De darle un regalo muy grande a Jacobo y a Florencia. A propósito, contemos qué le van a poner. Jacobo tiene la de los cinco años y Florencia un refuerzo. Ajá, pero no es un refuerzo, es una dosis que le falta a Florencia de una vacuna que su mamá muy juiciosa le va a regalar, que es la vacuna del meningococo, porque su mamá muy juiciosa le puso todas las vacunas a Florencia hasta los 18 meses. Ella está súper bien, entonces ahora le vamos a poner una segunda dosis que le falta de meningococo. Y a Jacobo, a Jacobo le corresponden las vacunas de los cinco años, que es polio, vamos a protegerlo contra el polio. Otra vacuna que se llama DPT, que lo protege contra la difteria, lo protege contra la tosferina y el tétano. Y otra que es SRP, que lo protege contra el sarampión, la rubeola, perdón, la rubeola y las paperas. ¿Qué estás diciendo, Flo? No quieres chuzarte. No quieres chuzarte. Esas son las vacunas de los cinco años. ¿Cuáles son las siguientes? ¿Son hasta los nueve años, según el carnet o no? No, a Jacobo ya con estas dosis que le vamos a poner, queda el día con sus vacunas. Uy, Jacobo, mira, hoy terminamos con este proceso. Ah, o sea que ya Jacobo ganó la carrera, hoy gana la carrera las vacunas. Bueno, Jacobo, venga para acá. Mientras tanto, nosotros nos vamos aquí preparando. Gloria, bien pueda proceder. Y yo voy metiendo la cucharada para preguntar ¿a qué debemos estar muy atentas las mamás cuando inicia este proceso? Cuando inicia este proceso, entonces es importante, como nos lo contaba una mamá ahorita que nos llamó, sobre todo tener en cuenta a nuestros niños, contarles qué vamos a hacer, informarlos, que ellos estén preparados, porque si bien la vacunación es un derecho, es justo que ellos estén informados, ¿cierto? Sobre todo tener en cuenta... Yo te conté, ¿cierto? ¿Para qué son importantes las vacunas? Para no enfermarse tanto. ¿Y es mejor qué? ¿Un solo chuzón? ¿Qué muchos chuzones? Sí, porque si uno se enferma, tiene que ir al hospital, lo tienen que chuzar muchas veces, ¿cierto? Claro que sí, Jacobo está muy bien informado. Y después de la vacunación, es importante tener en cuenta las recomendaciones que la enfermera les da, que generalmente es aplicar hielito en el sitio de aplicación de la vacuna, al otro día aplicar pañitos de agua tibia. Como lo mencionaron ahorita, si el médico ha recetado el acetaminofén previamente, puede dársele, pero no automedicado. María María, hay muchos mitos. Ya hemos conversado sobre algunos, sobre que a los niños se pueden vacunar con gripa, de que las mejores vacunas no son las privadas. Pero hay otra cosa también, y es que muchas veces los padres creen que a los niños, si no llevan el carnet de vacunación, no los vacunan. Es importantísimo tener en cuenta que los padres sepan que el carnet es fundamental a la hora de vacunar, porque no podemos vacunar el niño a ciegas, ¿cierto? Pero si por cualquier razón lo ha perdido, tenemos maneras de recuperarlo. Ahorita tenemos un sistema de información del programa de vacunación, en donde podemos verificar qué historia vacunal tiene el niño, de qué lo hemos vacunado. Entonces, en la misma IPS, o nosotros mismos en la Secretaría de Salud, podemos recuperar esa historia vacunal, para que las mamás puedan estar tranquilas y podamos continuar con el esquema de vacunación del niño. Tú eres valiente, ¿cierto? Yo tengo aquí dos carnet. ¿Qué te está diciendo, Jaco? No, Jaco, así es guapo. Es normal, pero tú eres... Hay uno más grande que otro, uno blanco, otro amarillo. Este amarillo tengo entendido que es el de la fiebre amarilla. Claro que sí. ¿Y por qué no han vacunado a ese carnet primero para que no sea amarillo? No deberían vacunar primero al carnet. ¿Este es solo para los adultos o los niños también se vacunan contra la fiebre amarilla? No, ese carnet es para adultos y para niños, pero cuando van a viajar por fuera del país, ese carnet es internacional. Y ahorita en muchos países lo están requiriendo para poder salir del país. O sea, que no puede chicañear con él. No tengo pasaporte, pero tengo carnet. Claro que sí. Aquí me están pidiendo una serie de recomendaciones. Que lo cargue, que lo tenga acá bien fuerte. Y él me dijo que le diera un abrazo bien fuerte porque vamos a ser muy fuerte. Si te duele, lloras. Listo, no pasa nada, hágale. Ahí nos vamos. Vamos con la primera. Esta es una dosis, una inyeccioncita, son dos. Son dos. Hoy le tocan dos. Vamos con la primera. Esta ya me mostraron. Es la triple viral, que es papera, sarampión y rubeola. Triple viral. No crean que el dolor es el triple viral. Espira profundo, dos, tres. Espira profundo. Listo. Ya, rápido. Ah, no, ya. Ahora se me va a hacer. Ya, pues. Así es rápido. Un abrazo grande. Gloria, como dicen las buenas, tiene buena mano. Tiene buena mano. Puedes llorar, puedes llorar, no pasa nada. Está bien, Jaco. Cuando a uno le duele, llora, no pasa nada. En un bracito. En el otro bracito le vamos a aplicar la viteria. Te picó como una vellita, ¿sierto? Sí, eso duele mucho, mi amor, no importa. Pero esto es por el resto de la vida. Esto vale la pena un poquito de dolor, porque ya hoy terminamos todas las vacunas. Y ya Jaco termina hoy sus vacunas, ya no tiene que volver. Ya no te tienes que volver a vacunar. Y su bravo. Un bracito fuerte. Y la mamá muy tranquila también. La dos muy tranquila. La procesión va por dentro. Está lleno de la mamá, pero es muy importante. Tú no quieres, a ti también te toca, mi amor. Abraza a la mamá con este bracito. Abrazame con este bracito. Por detrás. Eso. ¿Qué tanto funciona lo que le dicen a uno? Póngale hielito, alguna cosita ahí. Funciona, claro que sí. Siempre es importante. Sí. Durante el día de la aplicación de las vacunas, es bueno que les pongan unos pañitos de hielo o de agüita helada. Y al otro día, pañitos de agua tibia si es necesario. Las primeras vacunas son en la pierna, luego en el brazo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? Sí. Cuando los niños no caminan aún, las vacunas se ponen en las piernas, porque ya cuando caminan no queremos, digamos, pues imposibilitar que el niño se desplace. Entonces, las iniciales son en las piernitas, pero ya después en los brazos, porque ya los niños caminan. Yo siempre preparé a Jacobo para este momento diciéndole que obviamente dolía. No le puedo decir que no duele, porque yo sé que sí duele, pero que es un dolor que vale la pena. ¿Qué sabe maluco también? ¿Te supo maluco o rico? Maluco. Maluco, pero también vale la pena. Fuerte. Una, dos. Respira, respira. Ya, ya. Respira, papá. Ya pasó. Llora. ¿Sí te duele? Lina, una pregunta. Es posible que algunas vacunas causen una roseta, un moradito, o si aparece algún moradito, o no debería aparecer, o puede... Es normal que muchas veces en el sitio de aplicación de las vacunas aparezca un coloradito, que esté caliente, que le dé un poco de fiebre en ese lado, es normal. ¿A los vacunas causan más malestar que otras? ¿Y de qué dependen? Dependen fundamentalmente del sistema inmune de los niños. Miren que hablábamos ahora que hay niños que no les ocasiona absolutamente nada las vacunas, siendo las mismas que le ocasionaron malestar a otro niño. Entonces, hay algunas que tienen ese riesgo, pero no siempre van a ocasionarlo. Muy bien. Paco, ya, campeón. Sigue Florencia. Campeón, ya pasó la prueba. Es que eso duele. ¿A quién le gustó la inyección? Claro, no, es que a todos, a todos nos han dolido. A nadie. Sigue Flo, pero Flo ya advirtió, yo no lloro. Yo no lloro. Yo no lloro. ¿Tú viste que tú no lloras? A Flo, ¿cuál es la que la vamos a aplicar, Moni? Meningo Coco. Meningo Coco. La segunda dosis de Meningo Coco. La segunda. Y ya Florencia queda súper lista hasta los cinco años. Perfecto. ¿A esta le toca en qué brazo? En el izquierdo. Brazo izquierdo. Aquí yo me doy la bendición. ¿Florencia es derecha? No, todavía no. Qué bueno ese proceso. Entonces, en el izquierdo. Qué buena es la aclaración, Lina. No es un refuerzo, es una segunda dosis. La palabra refuerzo, ¿deberíamos utilizarla o no? No la debemos utilizar por la sencilla razón que muchos padres han perdido importancia de esas dosis, porque no son refuerzos, son simplemente unas dosis que se deben poner hasta los cinco años. Y el mal llamado refuerzo a veces hace que pierda la importancia. Entonces, muchas mamás dicen, no, mi niño está grande, está gordo, está sano. Bueno, yo ya no le voy a poner esos refuerzos porque no los necesita, pero sí son muy necesarios. Aquí estoy verificando entonces la meningococo. Me deben mostrar que sí corresponda la etiqueta que ahí está marcada y que tenga el sello. Súper importante, esta tapita roja es un sellito que pueden mostrar. Sello de seguridad. Ese sellito ahí está, marcada con el nombre de la vacuna y tiene el sellito, lo que debemos verificar muy bien las mamás. ¿Por qué llama PAI? Por el grito de los niños. ¡PAY! El PAI traduce Programa Ampliado de Inmunizaciones. En cuanto a lo que decía Mónica, me parece importante tener en cuenta que no siempre el frasquito va a tener la tapita, porque hay frasquitos que son multidosis. O sea, que no es una sola dosis para tu niño, sino que tiene 10 dosis, entonces uno la abre con un niño, pero continúa. Espera, yo hago una pregunta antes de... Porque yo la destete hace poco, pero anteriormente ese era mi recurso, ¿no? Yo una la pegaba o incluso la vacunaba mientras ella estaba pegada y hacía como más fácil el proceso. Claro que sí. Ok, manos a la obra. Dale, Flo. Listo. ¡Una, dos, tres! Vamos cerrando paso a paso con la vacunación de Pio y Jacobo, que hoy van llenando ese carnet de vacunación del que debemos estar muy atentos como padres para garantizar la salud y el bienestar de nuestros hijos. A Ruth, muchísimas gracias. A Doña Gloria, a Lina, muchísimas gracias por acompañarnos en Paso a Paso. ¿Cómo le va a la mamá? Se van a quedar llorando las dos. Esto es un regalo, yo sé que es un regalo que le estoy haciendo, en una horita, en menos, en cinco minutos ya no van a tener nada y esto es para el resto de la vida. Así que a vacunar a los niños, háganlo con el PAI, de verdad no vale la pena gastarse tanto dinero. Si estas, que son gratis y nos las regala el ministerio, tienen todos los mismos beneficios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana a ustedes, mil gracias por este tema. Con mucho gusto. Por informar a la gente, por tenerlas disponibles. Lina, una pregunta, ¿hay vacunas para la preeclampsia? ¿Te salió esa? No, para esa no. Para esa no. Bueno, hay otras cosas, hay otras cosas que saber sobre la preeclampsia. Una condición, en realidad podríamos decir que le da a las mujeres en embarazo y ese es nuestro tema de mañana. Así que nos vemos ya, 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 no, ya, tranquilita, nos vemos mañana en Paso a Paso con otro tema importante para todos. Chao, chao, muchas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video